A ver, aquí tengo, ¿no es cierto?, mi pieza de manga, pero si lo ves de aquí está chueca, ¿no? Está como que no está alineada como esta, ¿no es cierto?, que acá está paradito, ¿no? No es, está, está chuequita, su línea de hilo también, ¿no? Porque yo sé que la línea de hilo debe estar centrada, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que tengo para eso es una herramienta aquí en producción, herramienta sentido del hilo, aquí. Me va a salir su tablita, ¿ya? Y acá tengo opciones, ¿no?, para yo poder girar el sentido del hilo. En este caso, por ejemplo, me conviene lo que es puntos del ratón, o sea que yo le voy a direccionar hacia donde yo quiero, y entonces yo aquí tengo, tengo este, unos puntos en el medio y me conviene porque tú sabes que la línea de hilo de esta manga debe estar así, ¿no?, en el medio, ¿no? Y es cuadradito, muy bien. Entonces, también me obtengo acá un cuadradito donde diga si girar patrón, o sea que significa que al mismo tiempo que yo voy a direccionar va a cambiar, va a girar el patrón y se va a ordenar. Si no le pongo, solo va a cambiar la línea de hilo, ¿ya? Pero no va a cambiar el patróncito, se va a quedar así, entonces yo lo voy a poner girar, ¿ya? Y voy a seleccionar mi patróncito, voy a hacer snap aquí en el punto medio, voy a hacer clic, arrastro, otra vez snap en el punto medio y hago clic. Y mira, mi patrón se ordenó. Muy bien, ahora sí ya está. Ahora, ¿qué pasa? A ver, voy a ir otra vez a sentido de hilo. ¿Y qué pasa si yo le quito el girón, girar patrón? Muy bien, porque yo quiero, yo veo acá que mi patróncito está alineado horizontalmente y yo quiero que sea vertical, por ejemplo, ¿no? Vertical. Entonces, yo tengo acá la opción vertical, ¿no? Y viceversa, mira, ¿ves? Vertical. Entonces, yo cojo mi patróncito y se cambió la línea de hilo. Claro, porque al estar horizontal, este es cuadrado, ¿no? El vertical va a ser un ángulo 90, o sea, ¿ves? Y cambió, ¿no es cierto? Ahora, si está en vertical y yo quiero que sea en horizontal, pues entonces lo pongo en horizontal y hago clic. Otra vez clic y cambió, ¿no? ¿Ves? Bueno, la línea de hilo si ha salido ya es otro tema. No importa, pero aquí estamos hablando del sentido de hilo, ¿ya? Sentido de hilo, aquí está. Muy bien. ¿Qué otras opciones hay? Bueno, casi mayormente yo trabajo con esta, horizontal, vertical, porque siempre aparecen así, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, en este moldecito está en horizontal, ¿no? Entonces, yo selecciono, me voy al sentido de hilo y yo obviamente sé que quiero en vertical, ¿no? Entonces, pongo vertical, ¿no? Y hago clic y apareció, ¿ves? Ahí está el vertical, ¿no? Entonces, normalmente nuestros patrones están siempre así, ¿no? En horizontal, en vertical y solamente cambiamos. Excepto cuando fue, estaba chuequito en algunas veces, cuando extraemos salen así. Y entonces, nos permite tener esta opción de puntos del ratón, ¿no es cierto? Y yo lo direcciono hacia donde yo quiero. Muy bien. Y pongo girar el patrón y entonces se va a direccionar. Muy bien. Eso, esto sería todo. Gracias. Gracias.